Hola, hola mis hermanos, amigos de Jóvenes Hoy, gracias a Dios, pues les informo. Ahora no puedo compartir porque es complicado. Me han estado fallando las cuentas de Facebook. Está un poquito difícil, ¿no? Por lo que, como estoy en otro país, estoy en otro país. Entonces, lo que son todas las cuentas estaban vinculados con teléfonos de allá de Colombia. Y estoy ahí volteando. Ya he perdido hasta el momento dos cuentas, pero ahí vamos. Poco a poco tratando de solucionar, pero Dios es bueno, Él es misericordioso. Oren mucho para que pueda yo estar estable con las cuentas, poder agregar los números de aquí de El Salvador. Y llevar un control, porque ustedes saben, ¿no? Pues son muchas cuentas, muchas contraseñas. Entonces, hay que saber, acordarse bien cuál era la antigua. Y bueno, todo eso requiere, ¿cómo le explico? Pues sabiduría, ¿no? Para que así no se sigan perdiendo las cuentas y poder seguir con este ministerio, jóvenes, hoy. Oren mucho porque vamos a empezar el 27 de junio el primer curso virtual de Evangelismo y Salud. Va a ser de bendición. Hoy tuvimos la primera reunión con los hermanos que van a estar compartiendo estos temas. Y sé que todo va a ser de bendición, tanto para ustedes como para nosotros. Seguimos avanzando, mis hermanos. Hoy prácticamente voy a orar. Solo voy a orar. Hoy no quiero, en el sentido, leer nada. Solo quiero orar, orar. Pero antes de orar, recordarles, mis hermanos, que seguimos avanzando. Oren mucho por este proyecto. Tenemos más de 400 libros del Conflicto de los Siglos. Los estamos repartiendo a las personas. Es muy bonito. Miren que vienen estos libros con animaditos. Vea, viene el Conflicto de los Siglos, pero a la misma vez traen imágenes. Vea, ahí pueden ver. Vea. Miren, es muy bonito este libro. Estos los estamos repartiendo totalmente gratis a las personas, a la gente. Se los estamos dando. Vea, aquí habla sobre el santuario. Miren, si vea. Entonces vienen así. Vienen con las imágenes. Entonces oren mucho para que estos libros, las personas que los obtengan, sea de bendición. Ya los estamos repartiendo. Recordarles que aquí tengo la libreta de oración, donde cada día, pues, y cuando tengo tiempo, apunto, actualizo los nombres. Como pueden ver aquí, miren. Como pueden ver aquí y acá. ¿Sí ven? Entonces recordarles que estamos avanzando, que estamos trabajando. Hoy solamente vamos a orar. Vamos a orar por estos nombres. Más de 150 nombres que hay aquí. Hay una lista que yo tengo en Facebook que la voy a estar actualizando. Poco a poco. Hay mucha cosa por hacer, pero el tiempo, el tiempo se nos va a ver así. Sí, vamos a orar por estos libros. Vamos a orar por los conflictos de los siglos para que estos libros lleguen a las manos que más los necesiten. Y oremos por este ministerio jóvenes hoy para que podamos solucionar lo de las cuentas y así mismo seguir avanzando. Estoy feliz. Sinceramente estoy feliz. Estoy contento trabajando en el campo. Vean, las suyas se me están poniendo cada vez más negras, pero alabado sea Dios. Fuerte, pero alabado sea Dios. El campo no es fácil, pero es de bendición. Dice el conflicto de los siglos, capítulo 4. Fiel el portantor, ya dice. Los valdenses trabajaban en sus montañas. Ellos hacían, me estoy acordando, hacían producir a la alfalda menos fértiles. Y dice, qué bendición, porque es la mejor educación que Dios ha dejado para los hombres en su condición caída. El campo, el campo, el campo. Lo dicen, el capítulo 4. Fiel el portantorcha. Y es muy bonito. Por aquí, ahí está. Estoy tratando de volcar. Y es muy bonito. Ya estoy buscando Vean dice Dice ya lo encontré Ya lo encontré Dice Los valdenses habían sacrificado Su prosperidad mundanal Por causa de la verdad Y trabajaban Con incansable Paciencia para conseguir El pan Dice Todo pedazo de tierra cultivable Entre las montañas Era cuidadosamente Mejorado Y se le hacía producir Frutos a los valles Y a las faldas de los cerros Más fértiles La economía y la negación Más rigurosa formaba parte De la educación Las cuales recibían los niños Como única herencia Se les enseñaba que Dios había Determinado que la vida Fuese una disciplina Y que sus necesidades Solo podían ser Satisfechas Mediante el trabajo personal Y la prevención El cuidado Y la fe Y la fe Este procedimiento Era laborioso Y agotador Pero saludable Esto es precisamente Lo que necesita El hombre En su estado De decaimiento Si ve Esto es precisamente Lo que necesita Que el hombre En su que En su condición Caía Sigue diciendo En la escuela En la escuela Provista Por Dios De su educación Y desarrollo Mientras que Se acostumbraban A los jóvenes Al trabajo Y a las privaciones No se cuidaba Por eso La cultura De la inteligencia Se les enseñaba Que todas Sus facultades Pertenecían a Dios Y que todas Debían ser Aprovechadas Y desarrolladas Para su servicio ¿Para qué? Para su servicio Entonces mis hermanos Ya Gracias a Dios Vamos a orar Vamos A agradecerle a Dios Y Seamos como los valdenses Grandes hombres Este libro Este libro Es muy importante Y deberíamos Estar nosotros Con la ayuda De Dios Leyéndolo Porque El conflicto De los siglos Nos cuenta Desde La destrucción De Jerusalén Desde los años Setenta Hasta que Cristo Regrese Y no fue fácil No fue fácil Para los pioneros Para los valdenses Los salvigenses Los hugonotes No fue fácil Para Juan Cruz Para Jerónimo Para Calvino Para Wiclet Para el mismo Lutero Y entre muchos Entre muchos Que se nombran aquí Julián Hernández Uno de los grandes Corporadores Para la reforma Tanto que Cuando uno lee Este libro Muchas veces Se les daba muerte A la gente Que leyera La Biblia Que leyera La Biblia Que orara En secretos Y que asistiera Cualquier culto El no ser Ordenado Por los romanos Por el Por el papá Que regía En ese entonces Nos cuenta La historia De Guillermo Miller Cómo el enemigo Está trabajando Bueno Entre muchas cosas Entonces Con ayuda de Dios Tenemos que Ponernos pilas Mis hermanos Porque Estamos Lamentablemente Perdiendo Mucho tiempo En cosas En cosas Pasajeras Estamos Cada día Buscando más El mundo Habla sobre También Estados Unidos Y la profecía Una obra De reforma No Este libro Es muy hermoso Yo les animo A que lo consigan El conflicto De los siglos Y a que lo lean A que se dediquen Si no tienen posibilidad Pues busquen en Youtube Busquen ahí El conflicto De los siglos En audio Y mientras ustedes Estén trabajando Cocinando Haciendo cualquier otra cosa Pues escuchen El conflicto De los siglos En audio Si se dedican En un día Se escuchan Todo ese libro Porque en audio Ya Un capítulo Hay capítulos De 40 minutos 45 Y así se alimentan Hay que aprovechar El tiempo Para alimentarnos Espiritualmente Vamos entonces A orar Vamos a ponernos De rodillas Y agradecerle A Dios Por todo Porque nos da Oportunidad De siempre Buscarle Oramos Gracias Dios Porque eres bueno Eres misericordioso Estamos aquí Orando Los unos por los otros Oramos Dios Para que podamos Saber invertir Nuestro tiempo Dedicar tiempo Para la lectura Para prepararnos Buscar más de Jesús El triste Señor Porque nos acercamos A los tiempos finales Y cada día Pues perdemos Ese interés Por la oración Ese interés Por el estudio De la Biblia Es lamentable De ver como Señor Estamos más perdientes Del mundo Sus deseos Pero tus cosas Las dejamos Para lo último A ti solamente Te usamos Señor Solamente oramos Cuando tenemos necesidad Solamente oramos Cuando Verdaderamente Estamos en peligro Cuando deberíamos Estar elevando Nuestros corazones A ti En oración Agradeciéndote Por todo Tenemos mucho Que agradecerte La vida La salud Aún en esos problemas En esas dificultades Te agradecemos Porque eso nos ayuda A tener más fe A confiar Y a saber Que tú tienes El control Oro Señor Por cada persona Que se encuentra En este libro De oración Cada nombre Cada petición Oro por este ministerio Señor Oro por la semana Que viene Que empieza El 27 de junio En 10 días Daremos inicio Al primer curso Virtual De salud Y evangelismo Una obra Señor Que debemos hacer En nuestra vida También oro Señor Para que pueda Estar recuperando Las cuentas Señor Tú sabes Que como No estoy en Colombia Y las cuentas Estaban con números Colombianos Pues Ha venido pasando Dificultades Pero gracias Porque tú Haces el control Bendice a cada persona A todos aquellos Que siempre escuchan Estas oraciones Oro por cada petición Los enfermos Los jóvenes Los niños Todos los que te necesitan Gracias Señor Por escucharnos Gracias por amarnos Por perdonarnos Y darnos oportunidades De salvación En Jesús Amén Amén Bendiciones a todos Mis hermanos Nos vemos entonces Así que amo ¿No? Entonces Ánimo pues Y a leer El conflicto De los siglos Y también la Biblia ¿No? Y hablar más Hablar más Porque lo que se viene No es fácil Y No estamos listos Ni yo estoy listo Para lo que se viene Quizás Quien sabe Si no me preparo Hasta me puedo perder Pero alabado sea Dios Que Nos estamos fortaleciendo En su palabra Para que cuando se venga La prueba de pruebas Poder aún morir Por Jesús O llegar Hasta el fin En el nombre De Jesús Chao No 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 No